Hola a todos, hoy vamos a hacer un Brovni al microondas. Para ello vamos a necesitar un huevo, 3 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de cacao en polvo, 4 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de harina y 3 cucharadas de leche. Necesitamos, como dicho, vamos a echar las 4 cucharadas de harina, ahí la azúcar, 1, 2, 3 y 4. Ahora las 4 de harina, 1, 2, 3 y 4. Y las 2 de hoja. 1 y 2. Mezclamos bien todos los sólidos. Va a ser un Brovni de chocolate. Pero la diferencia es que la vamos a hacer al microondas. Ahora vamos a echar el huevo. 1, 2 y 3. Repetimos. Y ahora lo mismo pero con la leche. Si cae un poco tampoco pasa nada, ¿eh? 1, 2, 1 y 3. Y ahora es cuestión de removerlo todo bien, hasta que salga un color homogéneo y que todo esté bien mezclado y sea homogéneo. Ya lo tenemos bien mezclado y ahora lo vamos a poner en un molde preparado para microondas. Yo tengo este que es de silicona y lo voy a hacer con este. A ver. Haremos dos. Porque veo que... Ya ha transcurrido el tiempo. Aquí lo tenemos. Voy a buscar un plato para no quemarme. Y aquí está. Dejaremos que se enfríe para desmoldarlo. Aunque ya... A ver si no me quemo. Y lo puedo sacar. Aquí está. Pues aquí tenemos nuestro brownie. Ahora lo que haríamos será echarle azúcar glass por encima. Y se acabó... Nuestro postre. Esto sí que es rápido, ¿eh? Pues esta es nuestra receta de esta semana. Brownie de chocolate al microondas. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima semana. ¿Qué es lo que estamos viendo? No. 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 No.